Hola a todos chicos, aquí el Chibiraychu con otro sábado de Boktai 2 Si, comencemos Oh, verdad, que ahora soy vampiro ¿Dónde hay rayos esto ahí? Ah, claro ¿No estaba yo aquí? Rayos, rayos Listo, micrófono Oh, cierto, estuve jugando un rato fuera de cámara y terminé subiendo un par de niveles Así que, tampoco es tan malo Dos niveles por lo que veo, tengo seis puntos para poner Se pondría algo así Uno, dos, tres, y uno, dos Sí, sí No tengo nada nuevo realmente Salvo este zapato que no lo he usado He venido, vienes a comprar algo Eh, voy a hablar un momento Despojar la tierra de su poder Eh, despojar la tierra de su poder Si no lo destruimos La ciudad no podrá purificarse La raíz de la oscuridad roba la energía del sol y de la tierra Y parece que eso lo hace vulnerable al poder de la oscuridad Yo debería poder usar el enchantamento Puedes destruirlo con eso Ah Vienes a comprar algo ¿Me arrepentirás el diálogo si hablo contigo de nuevo? Matriango, ¿te encuentras bien? La sola de Fred no Fred no Fred no te ha cuidado, vale No me has repetido el diálogo ¿Qué pasa si...? Matriango, yo he tomado una decisión ¿Qué te decisión...? Por ti, solo por ti Matriango, deseo darte... ¡Mi sangre! Pero, pero... ¿Qué? ¿Entonces...? ¿Qué? ¿No? ¿Entonces qué pasa si...? ¿Qué? 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 ¿Qué rayos? ¿Eh? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué? no fue tan random Eh... ¡Quítan par de hojas de estas de aquí en el espacio! ¡Muchas gracias Matriango! Sí... Éste ya me lo han dicho antes, así que... ¿Qué rayos es esto? ¿Vendes plátanos? ¿Vendes plátanos ahora? ¡Muy bien! Quizás compre un par de tomate Jerry's de estos que hay chicas como que como que pasa parece algo distinto bueno me da igual ok tiene vampiro tiene el vampiro tiene ala tiene colmillos de color azul o vale necesito de esto sí que necesito un montón voy a dejarme los espacios libres por si acaso así si habla tío sigo pensando ahora de vampiro popopos yolo todavía tengo jajajaja qué risa qué risa en fin porque porque no eres mi diario yango no puedo creer que estuvo el chico solar te estés convirtiendo en vampiro y ringo también ringo ya es un vampiro de hecho es mejor que yo mejor vampiro que yo porque él puede convertirse en un chingero de murciélagos y tal ese vampiro al que perseguía de verdad de ringo si lo es el maldito micrófono si lo era de hecho voy a guardar una cosa en el almacén no está la muñeca sinceramente no no tengo algo de carne sinceramente no es que la muñeca me atienda directamente sino más como una formalidad para no dejar el sitio vacío tal uno va y se atiende solo saben que voy a formar un poco porque creo que estas armas no 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 me sirven pero si estoy sincero el proceso de forjar es básicamente agarrar un arma a ver si tengo que desequipar melas a ver si tengo que desequipar melas martillos azules aquí así que pero a mí me gusta dejar más el mismo nivel ven así pero lo forjaré fuera de cámara porque esto toma un buen rato bueno ya volví he terminado de forjar un poco ven ahora tengo una mejor arma de nivel de nivel 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 9 la lanza también es nivel nivel 9 pero pasó algo raro con el martillo ahora es un hacha no mentira eso no es lo raro oh que genial la 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 el martillo me ha salido de nivel 17 y verán que está como apagado o desalumbrado y tal es que yo soy nivel 16 y al parecer verán que si haces un arma muy 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 alta para tu nivel no la podrás usar así que cuidado con eso vale otra cosa curiosa fue que miren esto no me creo que vayas hecho en 18 en 18 veces creo que se refería a ver lo he hecho en el verdecito porque este diálogo empezaba como que guau ese arma que has hecho se refería al al hacha ha sido te ha salido muy bien es en plenidad tal no me lo creo que hayas hecho en 18 veces te regalo esto para festejar la ocasión tienes una foto de smith vale ahora veremos la foto no me quito las otras armas aunque equiparlas aunque éste no puedo pero sólo estoy a un nivel de equipármela así que no importa oh y otra cosa es esto notan que dice solamente espada ancha o o lanza amplia pero hay veces que cuando hacen ciertas armas suelen sacar algún efecto especial achuela aumenta el daño a monstruos bestias ah porque sólo se me la que ahí jodene entonces si golpeas a un perro o algún o algún monstruo de esta clase le haya más daño de lo normal así que eso es bueno donde están las fotos aquí no este es el bueno si son las armas las fotos aquí está tiene una herrería antes era gun master enseñó a Ringo a usar el gun en serio te lo buscan lo eh el álbum de fotos pareciese no tener otro objetivo además de ser coleccionable pero realmente si ustedes completen el álbum de fotos se les desbloqueará la opción de sonido y no estoy seguro de que decía la cosa de las armas y este el vestiario si pero se pueden completar ah que más la voy a ah me quemo voy a la tienda de ataúdes y seguiremos con la siguiente misión que ya estoy tonteando demasiado ha venido un buen momento te tengo que preparar un ataúd nuevo no te vayas sin echarle un vistazo es una suerte que los haya encontrado en esta época tengo un ataúd con magia de son archivos y ataúd viviente la bestia ataúd no dejes pasar la oportunidad vale oye necesitas un ataúd pero vende antes del viejo compre de hecho si que no te pudieron haber llegado en un mejor momento porque estoy solar caffin permite movimiento con una plaza de teletransportación pero creo que eso es solo cuando 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 me voy trayendo un inmortal ay es tentador eso de poder atravesar toda la mazmorra de un solo golpe esto como es ataúd viviente controlable con sleeping vale cosa que si yo me meto en ese ataúd puedo caminar y todo ok ataúd hecho de plata los enemigos no pueden encontrarlo creo que voy a comprarme este por eso de que estoy grabando y y voy a necesitar toda la ayuda posible este es chido pero no me termina de convencer así que ah donde queda la medida los ataúd este aman chicos jajajaja hasta pronto chaval ay ay debería ponerme un zoom block me esta golpeando el cel oh si es que resulta que tenía demasiado dinero y tuve que guardarlo en la estación solar para aprovecharlo mejor realmente no hago muchas que diablos voy a tirarme un zoom block y ya está bloqueador solar al demonio por cierto saben que a yango le cambio la voz ahora que es vampiro voy a recargar así todo más grave de hecho debería eh hablar así tratar de hablar así un poco para hacer la ambientación más de que se iban vampiro ay hijas de si la oscuridad se las garcía ah solamente tengo el martillo de nivel 1 pero no importa porque oh de hecho en esta etapa si que conviene conviene mucho hacer los vampiros porque todas estas armas son más rápidas incluyendo la el martillo y así que pierde la lente donde rayos era donde rayos era ah era por aquí supongo aunque se nota que por ahí tampoco había pasado con una palanca no no ya verás con quién te metiste no malditos cuervos slime 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 sería muy gracioso que hubiese subido de nivel antes ay vale que ah que no necesito frutas eh algo me dice que voy a morir por aquí un par de veces a veces no ciudad oscura eh cinemática porque no estoy perdiendo vida eh nero que haces ahí nero ah que bien otro zoom block voy a tener que beber sangre eh aquí hay sol aquí hay sol así que dame 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 no de hecho no me voy a meter en el zoom block todavía si te pasa a ti ajá el vampiro el vampiro empuja a los enemigos cada vez que los golpea bueno con las armas porque con el puño no sería aunque al principio debería poder pero no solamente con las armas ah la transformación de vampiro está en shida eh tengo que pasar por aquí me estoy quemando vivo debería quitar el sol pero si lo voy a quitar es mejor no quemarte vivo cuando tan eh que rayas esto es un atajo hacia algún lugar hoy no estoy del mejor humor posible para grabar pero como es el como ella como ella toca espero que esto se oiga bien en la grabación porque ah me robó el zoom block estos perros roban el problema no es que te roben cosas como el zoom block el problema es que si tienes un pedazo de carne como 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 este y te lo roban ellos se lo comen directamente y se curan vida y es malo porque pierdes un pedazo de carne que rayo me estoy devolviendo me devolví ah dios mio hoy soy patético ya pensaba yo que ese perro se me hacía conocido que 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 coño que dice que cuidado con las cabezas los montros bestia potion b así que eso también les podría hacer más daño con mi martillo hacha los montros bestia potion b se echan en sus nidos si no quieren meterse en pelea ten cuidado de no provocar sus nidos sea que ah 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 básicamente no puedo quedarme ahí parado como rayos me regresé diablos bueno que hay un des normales quita 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 este sigue siendo mejor la lanza los mando lejos hay 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 y claro como no estaba cerca del mapa no te ha golpeado vale eso que acaban de ver es la ira de yango cuando llevas mucho rato convertido en vampiro es muy posible que despiertes la ira de la oscuridad y cosas así así que no de hecho al revés al revés así que saben de hecho lo voy a dejar así para que en el siguiente nivel pueda nivelarlo más fácilmente pues lo que les decía no por aquí me devuelvo lo que les decía la ira de yango se suele despertar cuando yango debes utilizarlo el poder de los vampiros radar magic sleeping es la magia curativa que emplea un ataúd al dormir en un ataúd puedes recuperar energía sin tener que confiar en el sol debes aceptarla la dar magic qué casualidad que tengo justamente ahora un poquillo de energía gastada los hechos que básicamente me meten en el ataúd y podría ir recuperando energía pero es demasiado lento para mi gusto prefiero meterme un zoom blog y cargar con la eh levántate vale ah no puedo romperla con el ok pues que pateticus no por aquí no 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 quería hacer eso oh de hecho he subido de nivel cierto ahora notan que tengo ese puntito donde debería estar el relojillo de la durabilidad del arma el último hecho es que me ha salido con SP que significa ahhh no recuerdo que significa el SP pero básicamente es que no tiene durabilidad puede ser es infinita no bueno si quieres he sacado bastante de hecho ahora mismo el martillo es el arma más poderosa que tengo no cuánto daño le hará uno pero primero tendría que dar no de hecho me están haciendo pedazos estúpidas abejas si que son peligrosos la verdad antídoto antídoto que bien al menos te dan antídotos dame gracias creo que dentro de un rato voy a tener que curarme de nuevo por aquí no? si 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 hoy no tengo sentido de la orientación ya ven que hace rato me perdí digo me regresé ah este era donde dormí hace rato y sigue habiendo atajos para regresarse ah este era donde dormí hace rato pero no quiero regresarme coño toma toma no 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 los vampiros también los murciélagos también son bestias por cierto ah quieres despertar mi ira de nuevo la ira es fuerte suele suele ser muy conveniente golpear así pero el problema es que te quitas media vida y eso si que no conviene para nada la parte que rayos nero ah en fin prefiero que me guíe el que estar tratando de buscar que? jango debes utilizarlo el poder de los vampiros dark magic change bat eh change bat es una magia de cambio que te permite convertirte en murciélago siendo murciélago puedes usar ondas ultrasonicas para ver cosas que normalmente no podrías ver debes aceptarla me voy a dar un magic ok eh ponte lo vale ok yo se que puedo detectar cosas invisibles siendo murciélago ah que bien justo lo que necesitaba tomaré el jugo primero porque 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 no tiene porque la carne esa no tiene caducidad porque es carne seca o algo asi yango debes utilizarlo debes utilizarlo el poder de los vampiros dark magic change mouse es una es una magia de cambio que te permite convertirte en ratón de ese modo puedes pasar por pequeños orificios por lo que normalmente no podrías debes aceptarla la dark magic vamos a ver pero no la tengo equipada porque yo lo la chula tendré porque el daboot ahora mismo no me convence vale vale y gracias a eso sac pero no me voy a regresar voy a seguir viendo que hay por aquí sac ah en fin realmente los pones contra la pared y ya son tus perras tengo esta llave no me sonaba que si por alguna razón yango debes utilizarlo el poder de los vampiros la arma y deja de esto a mi arma con eso change world es una magia de cambio que te permite convertirte en lobo no se que rayos tienen que ver con ser vampiro pero bueno con change world puedes robar energía vital de tus medicos mordiéndolos pero debes morderlos desde atrás o no funcionará recuérdalo pulsarlo repetidamente botón l mientras muerdes para robar más energía vital de aceptar debes aceptarla la dark magic que tiene que ver un puto lobo con ah diablos me has mentido voz invisible pues no he robado una mierda de hecho están a punto de violarme y casualmente van y me ponen al enemigo que más rápido se voltea al oír mis pasos bravo tengo que intentarlo tengo que lograrlo maldita momia ajá que diablos me va a matar una pinche momia en fin que se joda esto era del no esas velas esas velas podría encenderlas de no ser que no pueda usar el encantamiento del fuego así que por aquí no ah por ahí si por ahí si era a ver si era por ahí había un cofre verde ahí no era un slime pero como es el color verde está oscuro lo confundí que quieren que haga lo confundí que más y por aquí de hecho si es uno de estos tipos tenía el mister rey no de cabeza dame carne animal come y supongo que aquí pasaré como vampirito si, si, si ahora no hagas ningún paso ahí ah jajajaja que como ellos no pueden ver vale entonces si que había una forma de hacer esto solo que si hago esto no daré ningún paso y vale vale si que había una forma de que las momias pudieran darme mi, mi, mi vida eh en serio vayan a joder a otra parte van a hacer que me enfade de nuevo y perderé media vida y me mataré toma porque pierdo el tiempo con ustedes quizás quiero subir de nivel o algo vamos bueno pues una mató a la otra y ya está aún así me llevo la experiencia controla el peso el monte de carga transporta objetos diminutos a lugares en función del peso las cosas ligeras van arriba y las pesadas abajo entonces si soy murciélago podría ir aquí si soy humanoide iría hacia abajo pero quiero ver que hay en medio hay un cofre verde genial tienes el mapa ah bueno voy a ponerme ah no tengo energía diablos el lobo me gasto toda la energía vital ah diablos eso es una puerta así it's a door aquí no hay sol no ningún pedo entonces vaya y eso que he forjado voy a dar voy a dar dios hoy estoy peleando fatal para tener toda la fuerza de un vampiro soy un inútil y es humana eso es un nada ha yo bien bien necesito esto me ocurre es más que la carne inútil ni se piensen que voy a usar el ataúd porque es que y si me hubiese o dios mío si hubiera quedado sin energía no hubiera podido pasar por ahí se va a tener que usar el ataúd obligatoriamente pero debido por el resto al parecer no así que qué bueno fue que haya aguardado tanta energía en la estación de hecho lo puedo pasar por aquí puzle time tráete para acá tú para acá tú para acá tú creo que aún no hay que colocarlo de hecho pero entonces cómo le hago qué tal si hago algo así llevo este para acá trataría de llevar esto por aquí ah lo veo yo lo veo quitamos a este ya de en medio oh vamos diablos no no porque te vas para abajo me asusté por un segundo pensaba que por algún mínimo detalle la iba a cagar de nuevo pero mira tú que no la armadura rojo sangre weapon war armadura con magia de defensa impide que las armas se dañen me la pondré no porque se me dañen las armas sin no porque se me dañen las armas sino porque me da más defensa y si me da más defensa es más chida entonces por aquí que hay este es la cosa del peso entonces sí que puede por aquí espera que entonces viene desde allá abajo hoy estoy realmente desubicado debes tener cuidado yango los vampiros son vulnerables al agua y a los rayos del sol incluso los charcos pueden dañarte así que no bajen la guardia ni un segundo debes utilizarlo el poder de los vampiros dark magic change bat es una magia que cambio que te permite convertirte en murciélago como un murciélago podrás volar y evitar obstáculos normalmente inflante y en flanqueables debes aceptar la alarma y o sea que básicamente así no 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 hago contacto con el suelo ya y por ende no hago ruido de pasos a la llave de la puerta que estaba allá atrás ahora vete tú a saber dónde estaba esa puerta esto me ayuda a evitar charcos botones del suelo y una que otra cosa que ahora mismo no recuerdo ah por cierto sí 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 no haces contacto con el suelo y todo risa pero si trato de ir para allá podré volar para... no no puedo el camino está bloqueado por magia satánica que no te permite volar a través de esto a pesar de que tiene salitas y todo a una rampa qué rayos y a esa confraria invisible ven por aquí puedo y mira y hay como 80 metros de profundidad y por el hueco de allá afuera tampoco podía si me destransformo ahora caeré a pesar de que yango mano y tiene alas pero el el muy boludo no la sabe usar y por ende no huele tira la armadura hoy estoy realmente desubicado y no importa cuántas veces tenga que repetirlo estoy desubicadísimo oh de hecho por aquí era que estaba la puerta como rayos ejerzo peso si no toco el suelo sabrán ellos yo lo que voy a buscar es esa estúpida puerta por aquí no donde estaba voy a hacer humanoide creo que camino un poco más rápido no por aquí no debe ser por abajo y por aquí tiene que ver otra de estas cajas y lo dije con voz de vampiro de vampiro yango no durante de mi camino inútiles o subanme de nivel es gracioso porque sube uno y lo empujo de nuevo bueno ahora si los tiempos andamos pero era muy gracioso que subiese uno y el otro y justo cuando subiese el otro lo va a hacer ah bien y otra lanza para hacer forjas chidas ya está nivelado creo que ahora empezaré a enfocarme en solo alguna cosa para empezar a potenciar con los puntos de experiencia porque luego puedes poner un par de cosas hasta el 99 y ser súper fuerte en esa habilidad saben que si suben la agilidad a 99 todos los mantros les harán uno de daño oh vieron lo que acaba de pasar eso del lo que se puso el diango rojo y tal eso es que está aumentando su ira y mientras más ira acumule más posibilidades ahí de que si me golpean pase lo de hace rato así que eso mucho cuidado todo eso era lo que había aquí que rayos vale me ahorro ese letrero porque me dirá que si piso esto haré ruido y por ende atraeré la atención de los monstruos aunque ya los atraigo bastante bien pegándoles así pero bueno ah vamos sabes que tú mereces muerte a puño no eras tú pero bueno ahí de hecho los mato más rápido a punta de puño ah dejen de darme esa espada cutre de hecho estos me sacan uno porque su atributo es oscuridad y el ser yo también atributo de oscuridad en estos momentos pues su como que no es eficaz ya ven ustedes merecen muerte a puño ah más contador de ira es que el contador aumentó que rayos ah pero ahora puedo pasar por aquí chido el contador de ira aumenta tanto si mato monstruos como si ellos me golpean a mi creo no lo sé no lo sé bueno ya ponte la estúpida espada ya verás tú que voy a venir explotando mi ira hace rato ah no es que me hagan mucho daño pero me molesta que me empujen ah qué ah me devolví de nuevo maldita sea ah con todas estas cosas tendré que hacer muchos cortes dame cristales pero negros no de hecho porque los negros me son son malos contra mí si ahora soy dark mmm de hecho porque los india se me atacan no vale a ver aquí hay una puerta con llave si entonces no podré pasar supongo ah me da un poco de pena haberme gastado esa llave ahora excelente otra estación pero esta no es la del peso no no lo es ah pero de hecho hay una del peso qué coño estoy diciendo a ver súbete cómo rayos funciona esto ahora voy a echar ese para atrás déjame calcular desde este se iría para el ese y tal pero de este sí a ver no qué 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 necesito cruzar pero necesito ambos bloques para hacerlo aquí no hay más oh sí ahí hay uno de más entonces voy a hacerlo voy a poner este en el medio que es aquí donde caerá aquí y supongo yo que ese caerá allá también y luego iré hacia el lado de arriba para sí para poner el otro hey ah en fin hay que ir abajo y empujarlo realmente no hace mucha diferencia solamente que me tardaré más joder ven para acá ven para acá ven para acá eh jejeje oh este sí que tengo que calcularlo oh hay un cofre invisible ahí ojalá hubiera tenido esa habilidad en el box tay 1 ajá pero me estabas tratando de engañar realmente lo tengo que tirar los para acá no para sí ahora seré chimaos eh el ratón tiene una habilidad especial que es básicamente aprieta esa y haces algo de ruidito eh no es tan útil realmente pero para atraer la atención de algunos monstruos sí que puede aunque era necesario realmente uno puede hacer esto en las paredes así que pudieron haber hecho que hiciese un ataque o algo no no veo realmente necesaria esa capacidad de de hacer ruido derrota a todos los monstruos y me iban a hacer momias verdad a ver saben que ay vengan acá que van a hacer ahora van a ver que me van a venir tocando y van a despertar mi ira si si siganle siganle que no pueden contra toda esta poderosidad ah y se quema puta eh tengo mala puntería ah pues si sigo subiendo de nivel entonces no importa eh si ese martillo es un martillo aunque es una bola con un mazo pero es un martillo eh es de nivel anterior al que tengo actualmente entonces en que rayos me centraré eh se ven creo que no me voy a centrar en nada aún o si voy a ponerme agilidad porque me interesa mucho eso de la defensa vamos a subir para arriba ni modo que subamos para abajo no no hay varios caminos creo que este es el correcto pero igual aquí hay algo bien escondido ah si había una plaza soledad eh más sentidos pero ya tengo suficientes esto donde me lleva oh vale esta era la zona que vale entonces es una especie de otro atajo porque hay tantos atajos hacen que me confunda de cual es el real camino y empezar por aquí que es el lugar correcto al parecer dame vaya no gasta tanta energía el lobo pensaba que ah vale he pisado esta pensaba que funcionaba que cada vez que diera un mordisco gastaría energía pero al parecer no pues bien entonces podría ir por sayo atajo perfecto si aunque no lo crean aunque tenga estas alas tan kawaii no no puedo volar como este Jango Jango humanoide vampiro otra cosa que me fastidia de el murciélago es que este botón explota otra cosa que me fastidia del murciélago Jango es que no hará contacto con el suelo lo suficiente para ah diablos pues eso ha ejemplificado perfectamente la ira que yo le tengo a las criaturas voladoras de este juego así que no voy a decir nada por aquí ya por aquí ya si pero creo que ahí había una puerta con lleve y es la que voy a aprovechar ahora ah vale ah por fin por fin estúpido laberinto estúpido laberinto no me manes no me manes es más fácil que estar ahí pegado a la pared ay no fantasmas no quítense quítense es que me roban energía son súper molesto lo bueno que se queman con el sol como yo quítense quítense y lo otro bueno es que dan mucha energía oh ahí veo un cofre diablos ha resucitado el rojo era de energía quizás por aquí ah este lugar es un laberinto esto era una mansión o una especie de ciudad me pregunto yo o ciudadela o algo así no no lo sé ahora ah oh qué tontería ah wow cuánta vida me ha quitado pues mejor para mí no tengo que buscar esa llave ah por aquí ya estuve eh entonces será por aquí el verdadero camino no por aquí si fue que vine diablos pero que rayos se te ha clonado esa habitación ahí hay un objeto no a ver por donde rayos vine acláramelo no 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 mi energía me la me la toro me la toro me la toro pero primero tengo que hacer esto de la caja mmm mmm y el atajo por supuesto que sí soy un vampiro el pedazo de mi que no 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 claro que no otro es un blog últimamente no los uso tanto porque este no es un área con mucho sol que digamos pero no la meta ah pero ya no tengo que buscar esa llave y eso es genial para mí dame energía está cerrado con la llave si vaya me te ponen a buscar adres oh 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 esto es bueno se nos ha parado con el martillo olvidaba que es el alarma que tenía puesta ahora mismo normalmente hace como lo de bloquearlos con la espada ay ojalá hubiese tenido el puño equipado demonios pero no importa un vampiro de modo que lo que hay tras el árbol de la oscuridad es un inmortal eh de hecho yo hubiera supuesto esto sin haber visto un vampiro desde antes así que soy Shiyen guardia de la oscuridad Shiyen supongo supongo que así se pronunciará guardia de san miguel y el guerrero del viento de las cuatro clases de guerreros del sol me gustaría conocer al guerrero de la tierra sinceramente espera es el letra jajajajajaja aunque es el último que quede no no dejaré que las inmortal salen y vuestra voluntad no sé que vamos poner de este tipo parece que tuviese una voz de negro de dos metros pero mira tú criatura de la noche que mancilla dice el sol mi espada nos enviará de vuelta a los muertos acabas de tirarme hachas no usas espadas no es muy maricón vamos porque quieres pelear que quieres tener conmigo para acá por qué puedo poner el sol y voy a ponerlo a 5 y todo eso voy a explotar mejor no me gusta las espadas hijo de puta toma en esta parte el ángulo perfecto caño ni siquiera haciendo la carga de arte en moda es verdad el ángulo perfecto para el crimen perfecto ah no un limón ibas a hacer el gota got fast puto pero 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 el limón no lo necesito ah toma creo que le sí sí voy a usar la espada un momento ay es que es el ángulo perfecto pero para la lanza oh no un hongo hongos alucinógeno se llegue en serio voy a tomarme esto ya que la carne me cura más vida y es mejor voy a voy a ponerme otros en blog porque porque no tengo demasiados los acumulé por no estarlos usando muere se no puedo creerlo ya no wow me reconoce después de que te doy una putiza pero no cuando estoy haciendo la recarga solar vale hijo de puta que es convertido en un vampiro pero estaba seguro de que volveríamos a vernos no me recuerdas aquel día gracias al sacrificio de tu padre ringo el rojo pudimos tu padre ringo el rojo de gente entre contar eso que bueno hoy no estoy leyendo de lo mejor pero me hacen quedar más mal de lo que ya ya soy gracias a tu sacrificio tu padre ringo el rojo pudimos huir de san miguel pero el conde nos reservamos una trampa y pagamos un alto precio en manos de los vampiros smith perdió un ojo y perdía mis hermanos y tú perdiste a tu madre mani pero a pesar de todo no te rendiste llevando a la bufanda carmesí en recuerdo de tu padre te lanzaste al camino hacia ciudad de la muerte de isracán ah vale entonces me aclaraste que de hecho no fue el que me mandó sino que fui por voluntad propia porque yo lo y el vampiro aunque aunque pueda cargarse a mi padre por bueno yo tengo el poder de la amistad o algo así así que qué maldad y ahora aunque la sangre oscura invade tu cuerpo no voy a desesperación en tus ojos los tengo tapados tu sol no te has puesto si es una especie de frase referente de la apuesta del sol algo como que aún no he caído no me termina de convencer los guardias hemos defendido la ciudad del sol desde la antigüedad pero nuestro en estos tiempos oscuros que podría que podría estar encerrado tras el legado el legendario sello de la coña o inmortal todo se ha perdido en el tiempo un inmortal del mismo tiempo que la gente se ha olvidado del sol ahora los poderes de la oscuridad han vuelto a la vida ya que han quebrado lo que hayan creado dos sellos una en la catedral y otro en los restos en el desierto como sabes eso digo si no estaba desde que yo llegué a la ciudad tú no estaba de hecho me hace pensar que tú estabas aquí buscando lo que formaba el árbol de la oscuridad pero como rey pudiste haberte enterado de todo eso si es algo que acaba de pasar a caray vea vea ver qué ha sucedido esta planta está claro que no es natural estoy seguro de que es el árbol de la oscuridad según para o cambio de música luego parece el tercer sello tampoco está salvo al exterminar esa raíz de oscuridad que invade la ciudad de la entera entera parece lógico pensar que todo empezó aquí en la ciudad oscura esta ciudad está siendo engullida por la oscuridad que lo que los mismos hombres han creado qué es lo que hemos estado protegiendo los guardas todos estos años pues mira tú yo no sé ustedes son los guardas no puedo hacer nada para acabar con ese árbol de la oscuridad en realidad no creo que pueda hacer mucho más aquí voy a regresar a la ciudad del sol y abrir una tienda venderé armas al otro lado del taller de smith quizás así pueda ser útil para alguien y debemos intentar averiguar más cerca del sello de la coña yango de ti depende ahora salvar la ciudad de la oscuridad ayuda de puta o sea acabamos de pelear sé que eres un guardia especialista en batalla o sea qué coño estás haciendo vas a la ciudad para abrir la tienda ayúdame aquí con la fundea dijo de puta cara y esta gente no tiene capacidad para derrotar el árbol de la oscuridad y a la tuya propia toma esto es la llave de la puerta del primer piso tiene la llave yo tengo 20 chicos no hay una mejora no ya no le hagas espacio mínimo pone la pierna para que se caiga y se pegue el hijo de puta porque esta gente no me ayuda si me ayuda que hagan cosas y hagan tiendas pero si ustedes ya pueden pelear porque no me hacen una porque no hacemos equipo y todos muy contentos maldita sea saben que estoy enfadado ya voy a dejar este capítulo hasta aquí y ya luego me cargo la otra mitad de esta mierda y me chingo a la inmortal a la mierda ya me enfadé bueno ok chao hasta la próxima y todas esas mierdas